Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial por fin retomando los tutoriales este es uno de los más pedidos en mi canal de hecho lo tenía pendiente hace mucho tiempo lo habían pedido por instagram y bueno ya 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 aquí lo tienen ya ganaron este tutorial trata de cómo dibujar torso femenino o más en concreto cómo dibujar boobies básicamente amigos no los entretengo más y vamos a ello este tutorial abarca tanto bustos pequeños como tamaño medio o grandes también tanto de frente de perfil como de tres cuartos así que tenemos un tutorial básico pero más o menos completito partimos por un busto de tamaño medio visto desde frente comenzamos dibujando nuestra guía para el cuerpo en este caso un triángulo invertido ubicamos los dos círculos para los hombros del personaje y acá dentro del triángulo un tanto más abajo de lo que serían los círculos ubicaremos la zona del nacimiento del busto que sería más o menos esta franja que estoy marcando aquí a partir de acá ya puedes hacer tu line art para guiarte de mejor manera ubicamos el cuello con dos líneas rectas trazamos de forma rápida en la clavícula y los hombros del personaje ubicaremos las axilas y busto haciendo cuatro puntos estos que estoy ubicando de esta forma fíjate bien en estos dos puntos del medio estos nos guiarán para hacer un busto como corresponde el busto de una chica jamás va tan apretado o muy junto salvo en algunos casos en donde la chica en cuestión lleve un corseo un brasier muy muy ajustado en este caso tendremos que dibujar unos pechos más o menos separados levemente separados unimos estos puntos con líneas curvas y ya tendríamos la base hecha como estás viendo en pantalla en este caso por tratarse de un boceto base el pecho quedó así como muy redondeado pero asegúrate que en las líneas finales de tu dibujo el busto quede levemente caído para que te hagas una idea el busto de una chica el busto natural sin operarse digamos podría asemejarse como una bolsita de agua o una gota de agua ya que por la gravedad digamos el busto se hace más ancho abajo y arriba va como en caída trata siempre de hacer el busto de esta forma y no tan redondeado o parado salvo en con todas ocasiones como dije antes salvo que la chica lleve un corsé o un brasier muy muy ajustado bueno básicamente eso es todo acá puedes borrar las líneas que sobran y dibujar a la chica con la vestimenta que tú quieras también recuerda que la prenda por muy muy ajustada que esté al cuerpo esta no quedará con la forma del busto en sí no será como una segunda piel dependiendo del tamaño del busto también tendrás que hacer como unas leves líneas de tensión en la tela que serían como en el medio del pecho tal y como te estoy mostrando acá y borrar algunas líneas para que se vea mucho más sutil y si quieres reforzar con algunas sombras que sería como lo ideal como ves es súper simple y súper fácil de dibujar este sería el resultado que deberías obtener vamos con otro ejemplo ahora dibujaremos el busto de una chica con mucho más pecho para este ejemplo variaremos un poco el diseño del proboceto partiremos esta vez haciendo una especie de trapecio ubicamos los círculos para los hombros y la zona debajo de estos para ubicar donde nacería el busto del personaje ubicamos nuestros cuatro puntos dejamos un espacio sutil en medio y unimos los puntos con líneas curvas asegúrate de que esta vez sea mucho más grande que en el ejemplo anterior de hecho al hacer el boceto de forma rectangular te abarca mucho más el espacio digamos se hace mucho más ancho de espalda por ende se hace mucho más ancho de pecho sería un plus también que hicieras la estas líneas curvas un poco más grandes una vez tenemos esto recuerda nuevamente hacer el busto como si se tratasen de gotas de agua ya con esto en mente procedemos a hacer nuestro line art y nuevamente dependiendo de la prenda que lleve nuestra chica tendremos que borrar o agregar líneas en este caso le dibujé una especie de crop top el cual va como ajustado al cuerpo por ende tiene como más líneas de tensión en la tela justo en la zona del medio puedes permitirte hacer estas líneas sutiles en esta zona del busto que sean muy muy sutiles y que también fíjate que sean levemente separadas no tan juntas ya que la chica no está llevando un corset sino que está llevando un crop y eso es como mucho por muy ajustado que esté la tela siempre va a dar y no te va a apretar el busto de esa forma borramos las líneas de abajo y agregamos estas líneas para la ropa también es importante el tema del sombreado del busto como había mencionado antes si le damos sombra aquí debajo del pecho como lo estoy haciendo yo da la sensación de que el busto es mucho más grande todavía lo cual eso sería como un plus y sería como lo ideal y bueno acá tenemos el resultado final ahora vamos con un busto plano el cual en algún otro tutorial hablé de los distintos tipos de cuerpo a la hora de dibujar personajes femeninos lo dejaré debajo de la descripción por si te apetece complementar este tutorial pero en resumidas cuentas dependiendo del tipo de cuerpo de la chica es como haremos los prebocetos en este caso haremos una chica con el cuerpo rectangular las cuales se caracterizan por tener poco o nada de busto es básicamente una chica cuadrada en todo lo que es en todo lo que respecta básicamente hacemos esta figura que vemos acá identificamos la zona del busto y haremos las líneas para el cuello brazos y hombros del personaje justo debajo de los círculos haremos estas líneas de aquí las cuales representarían el nacimiento de la axila de nuestro personaje ubicamos los cuatro puntos y unimos con líneas levemente curvas muy muy pequeñitas muy leves ya para el line art sólo queda seguir la estructura de estas y ya te darás cuenta que este busto realmente es muy pequeño es muy sutil en comparación a los otros dos ejemplos que vimos anteriormente le agregamos su respectiva vestimenta y ya estaría ahora haremos estos mismos tres ejemplos pero vistos de tres cuartos y de perfil partimos por los ejemplos de tres cuartos para ello dibujaremos esta figura que ves aquí la partimos a esta altura poco más de la mitad en esta zona estrecha ubicamos el círculo y brazo del personaje y ya con eso ya estaría nuestra primera base para poder trabajar comenzamos por el busto de tamaño medio marcamos las zonas del busto para ubicarnos marcamos nuestros cuatro puntos en estas zonas de aquí y desde el medio tiramos una línea curva que llega casi a la mitad de este círculo fíjate bien luego trazamos la segunda línea curva dejando libres un punto del medio y un punto externo como te puedes dar cuenta en base a esto procedemos a hacer el line art y ya lo tendríamos básicamente y por último para hacer este busto de visto desde perfil tendríamos que hacer un rectángulo y un círculo ubicado en la zona superior marcamos la zona del busto y trazamos una línea en curva y ya estaría básicamente como ves es súper fácil súper sencillo no tiene más secreto realmente vamos ahora con el siguiente ejemplo usando el mismo proboceto que hicimos en el anterior ubicamos la zona del busto marcamos los cuatro puntos y dibujamos en este caso dos círculos de tamaño considerable para hacer este tipo de busto que es más grande en base a estos uniremos los puntos que tenemos hecho con anterioridad y ahora sólo nos quedaría hacer el line art borrar las líneas sobrantes agregar la vestimenta y ya estaría ahora vamos con el dibujo de perfil haremos la misma figura que hicimos en el ejemplo anterior esta vez añadiendo una pequeña variación desde esta zona de acá que estás viendo traza una línea en diagonal hacia hacia afuera que sea considerablemente hacia afuera y unes acá debajo obteniendo una suerte de triángulo en base a esto conformamos nuestro line art y ya estaría fíjate en esta zona de acá donde cae el pecho del personaje debería quedarte de esta forma como que va encima del torso pero muy levemente no hay que exagerar esa parte tampoco ahora sólo quedaría vestir a nuestra chica y ya tendríamos hecho nuestro personaje yo y por último para finalizar haremos a la chica del busto plano basándonos nuevamente en la figura que hemos hecho en los dos ejemplos anteriores marcamos la zona del busto y desde acá desde donde nacen más o menos los hombros trazamos una línea en diagonal y unimos nuevamente obteniendo una suerte de triángulo puedes marcar si gustas los cuatro puntos para guiarte mejor en base a esta figura complementamos el line art y ya estaría puedes añadir esta línea sutil esta pequeña línea curva muy sutil para el busto de la chica para marcar que realmente tiene algo de gusto y ya para la figura de perfil haremos la misma figura que hicimos en los ejemplos anteriores ubicamos la zona del busto y desde esta altura trazamos una línea en diagonal hacia abajo pero mucho más apegado a la figura en comparación al ejemplo anterior luego unificamos llegando a la zona de donde marcamos el busto y añadimos otra línea en diagonal cortita quedando más o menos de esta forma ya con esto lo que resta sería hacer el line art y vestir a nuestra chica como es de costumbre como ves todos estos ejemplos fueron súper sencillos muy básicos muy simples para poder iniciar espero que les haya gustado no te olvides de seguirme en mis redes sociales para estar atento a lo que no a lo que no estoy haciendo en realidad no estoy haciendo nada pero sígueme en instagram porque por lo menos allí soy activa si eres nuevo o nueva visita mi lista de reproducción que te la dejaré aquí abajo en la descripción allí tengo más de 30 tutoriales de dibujo quien lo diría no puedes ojear alguno que te interese por allí yo me despido y nos vemos en un próximo tutorial que espero de corazón no sea para el próximo mes sino que sea mucho mucho antes un besito y bye bye